Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Zona Gamer. Quiero hacer este video nuevamente para retomar el canal, es hora de retomarlo. Vamos a seguir con las series que no se han podido completar, como lo de Storm Raider con el Carche 3 de The Patch. ¿Por qué retomo el canal después de tantos años de no hacerlo, de no grabar videos? Pues, sencillamente porque me gusta, porque es algo que dejé detenido, dejé inconcluso, que fue terminar estas sagas, estas series, seguir jugando videojuegos, que hace rato no lo hago con juicio o con forma debido a ocupaciones ya diferentes a las que tenía antes. Y pues creo que esto es una fase que debe continuar con mi vida, debo seguir haciéndolo, debo seguir grabando. También lo hago por algunos usuarios, algunos usuarios que me han motivado a hacerlo, algunas personas que me han dicho, hey, ¿por qué no sigues grabando en el canal? ¿Por qué no lo retomas? ¿Por qué no lo continúas haciendo? Mira que me gustaban tus videos, o simplemente nuevos suscriptores que han aparecido en el canal, porque han aparecido, no sé, no sé cómo carajas es que aparecen nuevos suscriptores, sinceramente. Entonces, quiero volverlo a hacer, quiero retomarlo, espero me apoyen, espero les guste los videos, que voy a hacer todo lo posible para que sean buenos, que sean utilizantes. Claro, no puedo prender la torcha, está lloviendo, sí, ¿por qué lo apague? Ah, no, sí, 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 sí. Sí, entonces quiero retomar los videos, quiero grabar más, tengo mucho contenido para grabar, y espero que sea de vuestro agrado, ya saben, si quieren ver algún tipo de video diferente, o algún tipo de juego, series, háganmelo saber que con mucho gusto voy a grabar, esa es la idea. ¿Qué tipo de juegos voy a grabar en el canal? Es algo que me suelen preguntar, ¿no? Bueno, pero, ¿qué vas a jugar o qué estás jugando? ¿O por qué no grabas Minecraft? ¿Por qué no grabas, no sé, League of Legends? ¿O por qué no grabas X cosas? Simplemente porque no soy de los que graban juegos que están a la moda, digámosle así, que es lo que se está jugando en el momento, que es lo que juegan, por ejemplo, Cup of Hat, o algún tipo de juego, son muy buenos juegos, no los niego, o sea, carajo, son de lo mejor que en el momento, pero no soy de los que graba lo mejor que en el momento, porque necesitas. o por qué es la moda, o por lo que es lo que hay, no. Simplemente he grabado porque me gusta, me gusta el juego, no me he pasado el Tomb Raider, lamentablemente es el que ustedes están viendo, lo están viendo. no lo he terminado, ya hay una nueva versión, no hay una nueva versión, así que pues, ya se me ha ido mal como me siento, pero pues, tengo que continuar haciéndolo, entonces, verán, 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 verán ese ejemplo, así, en el canal. Eh, no soy un speedrunner, ni tampoco soy tan malo como el juego, ¿eh? Estas ruinas, son del periodo Kamakura, todo esto pertenecía a Yamatai, así que, y lo estoy jugando en vivo, mientras, mientras hablo con ustedes, estoy jugando en vivo, así que, entonces, un poquito más complicado que, que es lo que, que es lo que, que es lo que suelen hacer algunas personas que es grabar y, Estas marcas representan amigos perdidos, o enemigos eliminados, sea lo que fuere, necesitaba ver. Puede representar días pasados en la isla, ¿no? O larga, en fin. Bueno, eh, no sé, si tienen algunas preguntas, algunas dudas de, de acercar el canal, y de todo lo que estoy aquí hablándoles, con mucho gusto háganlas, sí pues, que responderé a todo lo más brevemente posible. Eh, el parche de desnudez que están viendo, pues, es un software de la aplicación, que pueden conseguir... Hay un video en el canal, está reciente, que está con la actualización del parche de desnudez, de cómo deben usarlo, cómo deben activarlo, así que lo pueden utilizar. ¿La ladrona de huevos? ¿En serio? ¿Eso es de los desafíos? No sé, pero no sé si podemos usarlo, porque son, más de 6 años, así que hay que dejarlo. ¿Puedo saltar acá? Creo. Creo que por aquí no me ve, ¿eh? No sé, porque... No sé, porque... No sé, porque... Yo supongo que exploté. Un árbol... La ladrona de huevos es un muy buen juego. Si alguno de ustedes no lo ha jugado... Ya se escuchó a los furiosos por ahí, por aquí, de atrás. Ya se escuchó a los furiosos por ahí. No sé, es un buen personaje. Huesos, dios. Muchos huesos, seguramente está ahí. Tipo... ¿Qué coños? ¿Qué fue eso? Lobos... Ah, no, huesos. ¿Cómo saqué la pistola? No quiero la mochila. Nada más. Mochila, mochila, mochila. I got it. ¿Pero qué píxeles hay? ¿Qué píxeles? Espátimo. Vale, ahora tengo que llamarse al arroz. Muy bien, muy bien. Ya ni recuerdo aquí cuándo es eso. Algo va a pasar. Algo va a pasar aquí. ¡Déjame! ¡Déjame! Ay, vamos. ¡Déjame! ¡Déjame! Pero qué he visto que había pasado de los lobos. Lo deshuyamos. ¿Saben? Me recuerda a The Raven, a la película. La película de Leonardo DiCaprio. Este tipo de escenas así de... de escenas donde ahí tienen que sobrevivir las protagonistas. ¿Qué manera de sobrevivir? Esto es una... una muy buena escena, ¿eh? Está muy chulo, está muy chulo. ¿Quién es Roth, ese tipo? Ah, ya recuerdo. El tipo que... Vamos a atenderte. El tipo que no murieron los robos. Me recuerdo que es un árbol. Le dispararon. Bueno, muy bien. Espero lo podamos cuidar. Oh... Oh... Roth... No está mal. Luce bien. ¿Dónde ha entendido una jovencita como tú hacer esto? Turno de noche del Ninevelds. Esto no es nada comparado con una botella rotada. Oye... ¿Lo tienes? Buen trabajo. ¿Quién en el radio? Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha... Lara... Tenemos que pillar un S.O.S. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya... Estaba viendo que ibas a hacer eso. Puede ser... Después de todo... Eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. De esa clase de Croft eres. Pero todavía no lo sabes. ¡Guau! Está mucho mejor que el que tengo. Pues espero aprender rápido. No. Es que... Solo... Ten cuidado, Lara. No sabes a lo que me he enfrentado, tío. Creo que hay algo peor. O sí. Bien. Vamos a llevar esa radio hasta esa torre. Sí. Se va a hacer el objetivo de este evento. Igual es mejor que pruebes primero el violento en esa pared de piedra. Ok. Ah, ok. Eso es para escalar. Muy bien. Puedo subir por aquí. Ok. Y ahora... Tengo que cruzar por acá. Y... Llegar a estas paradas que están acá. A la tacha de aquí. Bien. ¡Ah! Ahora me puedo agarrar mientras recayendo, eso es bueno saberlo, seguramente no lo voy a hacer. Muy bien. Eh, salto lateral, muévete. Ajá. Oigan, no dice eso en la descripción, pero hay que ver. Tumbas. Explora tumbas para... Recompensas secretas. ¿Y cuáles tumbas? Yo no quiero decir que no me esté allá. Ya no, chicos, creo que acá... ¿Qué es esto? Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver qué encontramos en este lugar. Bueno, aparte de huesos... Estalactitas. Uy, hace rato no decía esa palabra de Estalactitas. Estalactitas. Uy, hace rato no decía esa palabra de Estalactitas. ¿Está bien? Creo que sí. Ok. 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 Eh, no hay nada por acá. Tumba de los indignos. Muy bien. Y un campeón. Ahora agradezco el entrenamiento de Roth. Las caminatas, las escaladas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a subir dentro. Hmm. Seguras doradas. Ciervos de la Reina del Sol. Ok, ok. Interesante. Vamos a ver cómo resolver estas asesinaciones. Asesinados. No hay constancia de estos ritos en la antigua Yamadae. A no ser que se eliminasen de los espíritus. Bueno. Eh, listo. Aquí no hay nada. Ah, eh. Ay, coño. Vamos a subir ahora por acá. Ah. No sé. No sé. Muy bien. Ahora. Vamos a acabar esto. pero podría saltar acá y luego saltar rápido, eso una torcha ahora que podemos enseñar de lo que está acá, o al parecer estos cuerpos que están acá uno y y ya se está pero y ahora seguramente va, me empuje a esto esto subirá mucho más como hago para llegar hasta allá ah, muy bien y ahora y ahora aquí ah, puedo escalar esto ok, perfecto muy bien continuamos subiendo vamos a ver que tesoro encontramos por acá ya sabemos que la va a dar sin acá esto estará en honor a su sacerdotisa increíble un AK-47 ¿qué le encontraste? a un punto de habilidad muy bien solo un punto de habilidad mapa de reliquias ah, mapa de reliquias pero donde coño se supongo que fue muy productivo pues tengo un punto de habilidad adicional esa debe ser esa debe ser de la compensación muy bien muy bien muy bien bueno, vamos a ver si, no, 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 no me gusta tanto pero no los que te cobró hacen bien el mundo que no está solo que no es este así que tal vez muchos de los que hayan jugado un Raider vean las escenas de las que tal vez no si alguna reliquia va que debe haber agarrado y van a decir carajo pero no hay nadie aquí arriba nadie llega nunca tan lejos entonces, ¿qué? volvemos al búnker no, espera que pase la tormenta genial estate alerta vamos dentro ok ok vamos a esperar que me hagas tiempo con que tres tiempos no tenemos tiempo podemos descansar un rato seguro que luego nos ponen a recoger el resto ¿para qué crees que no usan? ¿el qué? ¿la torre de radio? sí todavía funciona ¿no? seguramente hay gente allá arriba que la utilidad y hay noche el padre Macías no quiere que nada se ha terminado es que tiene contacto en el exterior ¿por qué crees que ningún superviviente llega tan lejos? ¿el qué? ¿qué haces? Macías sabe exactamente cuando se aproxima un barco siempre tenemos tiempo para prepararnos está pescando usa la torre para traer a los barcos exacto ¿pero por qué? creo que la estoy buscando la llave ¿la llave? ¿en serio crees en esas cosas? no lo sé es mejor que no hablemos de esto vamos a descansar un rato sí, es verdad tiene razón ok ¿qué les hace? ¿qué es? ¡ayuda! ¡ah! ¡pintaseo! jajaja 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 ¿quién es? ¿eh? ¿escucharon? Estos malnacidos esperan, se preparan para abortar los barcos que llegaban. ¡Qué desgraciado! ¿Dónde hay una agua? ¿Dónde hay una agua? Muy bien. ¿Eso es agua? No. ¿Eso es altura de este mar? Buen día. Muy bien. Muy bien. Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los... ¿Vale? Sí. Bueno, vamos a continuar. Acá. Y luego. Acá. Probablemente vamos a encontrar unos más desgraciados. Subiendo. Me encanta que se les puede matar sin irnos. Eso es. Vamos a Pulso Ramp. Un구 realistic. Estas locos por aquí. Se los va a puro a la gente. Me encanta ver. Puede. Puede. Tu ve. Muy bien. Y eso está perfecto, vamos a ver acá. Una especie de mortero, usado seguramente para preparar hierbas medicinales. Interesante. Siempre he visto que preparan hierbas así, moliéndolas. Créanme que es interesante, algún día tengo que hacerlo. Tengo que aprender a preparar una hierba medicinal con lo que encuentre por acá, cerca de donde vivo. Hay pequeños fragmentos de hueso dentro del mortero. Espero que sean de animales. ¿Cómo los viste? A ver que nos da aquí por acá. Tengo que escalar por acá. Muy bien. Acá. 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 Nos vamos subiendo. Tenemos que llegar a la torre de radio. Acá. 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 No. 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 ¿Un consejo? Oye, Lara, tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale, te aviso cuando la encuentre. ¡Arriba! ¡Tenemos una intrusa! ¡Viene a parar! ¡Por favor! ¡No tenéis por qué hacer esto! ¡Ay, mierda! ¡No quiero salir ahí! ¡A la verga! ¡No, no tenéis guiado! Muy bien, había olvidado el hecho de que hay intrusas. Bueno, de hecho, yo soy la intrusa, pero... Pero bueno. Muy bien. Pues realmente es un poco fácil acabar con los enemigos. Y creo que es lo justo. O sea, no debería ser... Tan complicado porque ya vuelvan los enemigos. O los coasters, o el mapa tan complicado lugar. Que tener enemigos que te puedan matar... Esto me da mala espina. Fácilmente. Claro que tienes frío cuando ya estás desnuda. No, no es efectivo. No, no es efectivo. No es efectivo. No es bache. No te lo he dicho. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Muy guapa. Es mi hija. Tiene catorce años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salid, padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Eh, Grim. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros nueve de cada diez veces. No dormí en una semana y desde entonces... No he bebido ni una gota. Nos vemos en la cena. ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman. Relleno 15. Toma 3. A acción. Bien. Agárralo con fuerza y háblele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, corta. ¡Corta! 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 ¿Va a volver? Voy a por él. Un arqueólogo. Un arqueólogo de fama mundial. Yo descubro especies raras de peces. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez. No para nada. Ya sé que solo es un pez. Pero va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, doctor Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba. ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman. Relleno 15. Toma 4. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yabatai está en el triángulo del terror. De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía cinco años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto de desconfiar más en él. Eso quería siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, que lo superaremos. Se supone que Lara era la que estaba grabando. Esto es como el contacto con la red y el antepasado de la red. Muy bien. Ya estamos acá. Supongo que debo servir esto para algo por si acaso. Por si acaso, por si acaso. ¿Qué te la no saben? Esta moneda seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX. ¿En Japón o China? Porque dice que es una moneda de bronce. China, ¿eh? Me encontré una moneda. Eso está muy bien. No me voy a hacer bien. No me voy a hacer nada. No me voy a hacer nada. Vale. Creo que he apagado el internet. Tengo que hacerlo, literalmente. Ya que estos idiotas se acercan acá. Ya que estos idiotas se acercan acá. a la aldea ya no le puedo esperar tan fácil no sé si matando a ese tipo creo que no se ha dado cuenta creo que puedo no moverme muy bien muy bien esos tipos están locos que narices necesito ayuda es historia vamos chicos una moneta del periodo edo acuñada a finales del siglo 17 puede ser de muchos barcos que naufragaron en la isla pensé que ahora iba a decir que era una moneda china vale creo que faltaba un hombre no no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡¿De fuego?! ¡Mierda! ¡Bien! Creo que estoy bien. Creo que... Creo que esos serán todos. Muy bien. Clara se va a todo. ¿Quién lo diría? Acá... Ya tengo todo el Carcassus. Acá. Muy bien. Vamos a seguir escalando la... la torre... de reloj. La torre de... ...de la Segunda Guerra Mundial. ¿Japonés? Está helada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos a conectar! ¡Los hermanos necesitan energía! Bueno, escuchemos. ¿Ves? ¿Cuántos han llegado en el último navegador? Unos veintitanzas. Y algunas mujeres. Para el ritual, seguramente esta noche lo sabremos. Vamos a ver si podemos hacerlo. Muy bien. Vemos el Carcassus. Cuidado. Está lleno de combustible. Ya. Los tenemos compañeros. Dígalo a ti. ¿Para qué lo necesitan? Seguramente para el generador de la torre. Y como narices vamos a subirlo por las escaleras. Buena pregunta. Vamos a dejarlo aquí de momento. ¿Podemos pedir ayuda a los que están más adelante? Por mí, bien. Vamos. ¿Más adelante? Coño. Bueno. Ahora. Por favor. No estoy aquí. ¡Ayuda! No estoy aquí. Creo que no lo maté. Creo que solo lo... Lo he herido. Estoy volviendo mejor personal, ¿sabes? Muy bien. Muy bien. Creo que... Muy bien. Creo que... Vamos. No poder... ¿Qué es lo que se hace? ¿Vamos acá? Ok, entiendo Necesito encender... ...una torcha Ahhhh... ¿Rayos y la torcha? ¿Será que se disparó eso? Creo que... No... Creo que debía haber hecho eso hace rato ¿Cómo puedo prenderle fuego a esto si no tengo fuego? Bueno, supongo que... ...que podré encontrar fuego más adentro, a ver... Muy bien Ahhhh... Ese cristal parece frágil Bueno chicos, vamos a dejar un capítulo y resuelvo este enigma Espero hayan disfrutado de este nuevo video de la Zona Gamer La Zona Gamer está de vuelta Con mucho más contenido Ya saben, espero que me apoyen, espero que se suscriban Vean el contenido Y me comenten que tal les parece, vale Un saludo No hay un saludo No hay un saludo No hay un saludo ¡Suscríbete al canal!